Vamos a probar unas potencias valvulares mono que las estuve probando hace un tiempo que son con transformadores de Jorge Hosting están en clase A entre 5 y 7 vatios vamos a pasar a escucharlos el sonido muy puro, muy transparente para escuchar mucha naturalidad con transformadores de Jorge Hosting con transformadores de Jorge Hosting con transformadores de Jorge Hosting Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, dejó un legado. Y estamos probando con unos bafles que realmente no son la sensibilidad que tiene que llevar. Porque son de más o menos 89 dB, 88. Y esto se prueba con bafles de 100 dB, 102 dB, 105 dB. Altec puede ser otro tipo. Un bafle también que sea de 90 dB, 91 como Tanoi, que son, aparte son muy sensibles y anda muy bien el Tanoi con valvular. Es un equipo más o menos que eroga unos 5 o 7 vatios en clase A. Y bueno, está con los transformadores de Jorge, los famosos transformadores. Así que bueno, en este caso estoy probando con un pre transistor. Estuve probando también con este pre, que es valvular, muy bueno, excelente. Así que bueno, después de probarlo con el pre valvular. Les mando un abrazo enorme chicos. Hasta luego.